Así que estabas en todas las aventuras de Mario? No en todas, pero he hecho una gran parte de ellas, la mayor parte ahora, solamente cuido de la casa. Cuidas la casa. Sí. Y cuando Mario está fuera para sus pequeñas aventuras, yo me quedo y cuido la casa con un queso de que algunos copas venguen y ataquen. Así que haces el trabajo de un perro guardián. Bueno, yo no lo diría de esa forma. Si él está afuera peleando copas y eso, ¿quién va a venir a atacar? Ellos saben que Mario no está en casa. Bueno, eh... Ok, señor ayudante, me estaba preguntando. Sí. ¿Tocaste a mi hija? Oh, por Dios. ¿Qué qué? ¿La tocaste? Si digo no, yo solo pesé mi brazo al dedo del que era mientras venimos a una pelicula? Yo no toqué las partes divertidas. ¿Partes divertidas? Idiota. Richard, por favor, siéntate. No, Lilian, voy a patearle las partes divertidas. Papá, cálmate. Mamá, puedo hablar contigo a solas. No me dejes solo aquí. Ustedes están arruinando todo. ¿Por qué no te tuviste a papá de ponerse loco? Lo intenté, cariño, pero no lo culpo por estar enojado. ¿Qué? Bueno, cuando él dijo partes divertidas, parecía como si quisiera tocarte o algo. Él solamente estaba nervioso. No creo que él haya pensado que conocería a mis padres en la primera cita. Espera un minuto. ¿Esta es la primera cita con él y ya él está aquí? Sí. ¿Dónde vas a dejarlo pasar la noche? ¿Qué? Sí, tú sabes. Contacto. ¡Mamá! Yo sé bien a qué te referiste, pero por favor no vuelvas a decir eso o pensarlo. Oh Dios, me siento enferma.